Hola mis amigasos, que tal mis amigasos, miren aquí le mandamos un saludo a su amigo del nopal en la frente y ya se llego el tiempo de lo que es la poda de las avellanas o de la nuez como ustedes le conocen miren y aquí traemos esta maquina, este es un serrucho que para cortar las ramas de arriba lo que andamos haciendo es andamos limpiando el árbol porque para que el día, para que la otra temporada para el otro año ya este limpio y den mas fruta lo que andamos haciendo es andamos cortando como todas estas ramas, a ver, la cámara todas las ramas secas, todas estas ramas que ya nos sirven, andamos quitando todas las ramas que miramos nosotros que esta seca, andamos quitando todo esto que esta aquí, andamos limpiando y ahorita le vamos a poner un ejemplo como trabajamos, hay que prender la maquina y esto es lo que andamos cortando, por ejemplo como también esta rama que esta atravesada, como aquí va a pasar la maquina, de este lado pasa la maquina cuando se agarre la cosecha entonces se corta, la razón que se le corta esto es para que no estorbe a la maquina miren como esto, esta no sirve, el de uno se corta de acá abajo chulada de aparato que traemos miren como esta, esta no sirve, el de uno se corta de acá abajo miren y aquí le vamos, estamos descontrolando el de uno se corta missed en men mmm torment x x Lo que tratamos de hacer es darle forma, quitarle toda la rama que no sirve, que no estorbe, que no le robe la fuerza al árbol para que el otro año dé buena cosecha. Miren, como esta rama que está aquí, esta rama ya no sirve, ya no sirve. Lo que tengo que hacer es aflojarle a la máquina y estirar esto. Miren, se estira para que yo pueda alcanzar arriba. Esa punta que está allá, ya no sirve, ya es placa. Lo que tengo que hacer es cortarle. Miren. Así se corta. Todas las ramas que ya no sirven, miren, mi camarero. Estas ramas ya no sirven. Todas estas ramas ya no sirven. Esa rama le roba la fuerza a la planta, al árbol, miren. Miren. Esto ya no sirve. Voy a pasar para este lado. Y esta placa, este ya no sirve, miren. Miren. Y lo mismo, para que ya no le esté rupesado a la máquina, aflojele la flota, lo mete. Y ahí. Ya vio, como ya nos limpiamos la planta, el árbol. Aquí va quedando más o menos. Miren, como todas las ramas que desde aquí, no sirven, miren. Miren. Esas ramas que están ahí no sirven. Le roba fuerza a la planta, ya tiene placa. Y como va a ser... Miren. Todos de los restos ya no sirven. Miren. 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 Esta ya no sirve. Miren. que está cruzado, ya no sirve mire como queda mire la clase de máquina que traemos, mire es una chulada de máquinas para cortar, mire y es lo que estamos haciendo ya ahorita ya empezó el trabajo de seco andamos dándole forma a los arbolitos quitando todo lo seco, todo lo que está colgado porque esas plantas que están colgadas le roban la fuerza al árbol, si me entiende, señor Carlos le roban las fuerzas entonces se tiene que podarlo, se tiene que darle forma para que el otro año crezca bonito y de más fruto, más calidad porque aquí en los Estados Unidos no importa la producción lo que quieren es calidad y es lo que estamos haciendo ahorita apenas llevamos ya cuatro surcos es pesado el trabajo es pesado el trabajo se requiere de mucha disciplina y seguridad sobre todo aquí tenemos trabajo para dos semanas si nos pagan bien nos pagan bien nos pagan por semana cada seis días trabajamos hasta los sábados nos pagan bien sale el dinero es cansado el trabajo pero la verdad que me gusta porque mire no más ando yo con el que está grabando ahorita aquí nadie nos dice nada aquí agarramos el lonche el breaker ahora que cerramos nadie nos dice nada bueno mis amigos le mando un saludazo a todos mire denle like al canal suscríbase hombre ahí y denle en reproducción verdad para que vayan viendo como se hacen los trabajos aquí en los Estados Unidos está frío pero que le hacen tenemos que trabajar para ganar los repas saludos mi amigazo y ahí estamos para la próxima ¿no? suscríbanse